El cuidado dental puede evitar enfermedades, pero muchos no van al dentista por falta de dinero. En minutos yo le hablaré de un programa que le puede ayudar a muchos padres de familia. Miles de familias, usted lo sabe, no tienen seguro médico, mucho menos cuidado dental para sus hijos. Pero hay ayuda para las personas de bajos recursos. Esta mañana Claudia Botero nos cuenta de este programa. Claudia, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Rolando. Así es. El cuidado dental es de suma importancia para mantener un buen estado de salud, especialmente para los niños. En el 2006 se aprobó una medida de ley que requiere que todos los niños que van a entrar al primer grado o al kinder tengan su chequeo dental. Pero desafortunadamente muchas familias no han llevado a sus niños ya que no tienen los recursos necesarios, los recursos económicos para pagar por un dentista. Pero la buena noticia es que aquí en nuestro estado hay un programa de servicio dental llamado Healthcare Volunteer y es completamente gratis. Para hablarnos de este programa se encuentra con nosotros Alfredo Parades, voluntario del programa Healthcare Volunteer. Muchísimas gracias por estar con nosotros y primero que todo les tengo que decir que también se encuentra con nosotros el pequeño paciente, Jorge, que está un poquito nervioso, pero muy valiente este niño. Bueno, muchísimas gracias. Háblenos un poquito de este programa. Bueno, el programa de Healthcare Volunteers es un programa que se empezó por compañeros de clase en el que nosotros en la escuela de dentista dijimos, Ok, bueno, hay leyes que están exigiendo tratamiento dental para los niños, pero realmente no indica cómo los papás pueden llevar a sus niños, especialmente los papás de bajos recursos que no pueden pagar. Entonces nosotros, con parte de nuestra organización, la meta es conectar doctores o dentistas con los pacientes. Entonces, lo que nosotros tenemos en nuestra página de internet es una lista de doctores con las locaciones a la cual los papás pueden llevar a los pacientes. Y son doctores que están dando su tiempo para ayudar a las familias completamente grandes. Todos los integrantes de nuestra organización son voluntarios, todo es gratis. Bueno, muchísimas gracias y también para hablarnos de la importancia del cuidado dental se encuentra con nosotros la doctora María Elena Tapia. Muchísimas gracias. ¿Qué tan importante es que los padres lleven a sus niños a ver el dentista cada año? Pues es una de las cosas más importantes y recomendables que nosotros reenforzamos, ya que las caries dentales son como cualquier otra infección en el cuerpo. Y si no son tratadas pueden llevar a consecuencias serias. Los niños que no reciben tratamiento dental pueden tener dificultades de aprendizaje. Los niños que no reciben tratamiento dental pueden tener dificultades para alimentarse. Así de que es importante que los niños vayan al menos dos veces al año a recibir su tratamiento. Bueno, muchísimas gracias. Obviamente, durante el noticiero estaremos hablando más de la importancia de este programa y que los niños reciban su atención médica como lo está haciendo aquí Alfredo con el pequeño Jorge. Para más información sobre este programa, usted puede ir a la página de internet www.healthcarevolunteer.com diagonal dental o también puede llamar al teléfono que ve en pantalla. Es el 310-928-3611. Un programa completamente gratis para aquellas personas que no tienen los recursos económicos para llevar a sus pequeños a los dentistas. Por el momento, eso es todo de mi parte. Yo soy Claudia Botero, aquí con el pequeño Jorge, muy valiente esta mañana. Ahora regresamos con ustedes a los estudios. Gracias. Qué bien, Claudia, porque no solamente es el cuidado dental o hacer el trabajo que hacen los dentistas, sino la prevención también, ¿no?, de todas esas caries y muelas picadas, como les decimos comúnmente. Gracias, Claudita. Nos vemos más adelante. Bien importante, miles de familias no tienen seguro médico. Cuando tienen que pagar por el doctor, pues olvídese pagar del dentista. El dentista, uno dice, y es bastante caro, sobre todo cuando ya el diente está dañado. Bueno, Claudia Botero esta mañana nos habla de un programa para prevenir esas caries. Y además, Claudia, no se trata de una sonrisa bonita, se trata de dientes saludables. Exactamente, de dientes saludables que puede llevar a una salud también buena para los niños, para que se puedan concentrar, para que no tengan ningún tipo de enfermedades. Y el programa del cual hoy estamos hablando se llama Healthcare Volunteer. Es un programa estatal donde más de 100 doctores en el estado dan su tiempo para ayudar a todas esas familias de bajos recursos. Para hablarnos de la importancia de cuidar la dentadura de nuestros niños, se encuentra la doctora María Elena Tapia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. La prevención es de suma importancia. Así es. Nosotros estamos recomendando ahorita que lleven a sus niños al dentista dos veces al año. También recomendamos para prevenir caries que los niños, cuidar mucho lo que los niños consumen. Dietas saludables, disminuir la cantidad de dulces que los niños comen o toman. Los niños que toman biberón todavía pueden desarrollar caries de biberón si están expuestos al biberón todo el día. Y algo muy importante, muchos padres con niños pequeñitos, bebés, dicen que, bueno, esos dientes se les van a caer, no los tengo que cuidar mucho. Esto es completamente erróneo, ¿no? Pues sí, porque los niños necesitan sus dientes para, por los primeros seis años de vida, hasta los 12 años, ellos terminan de perder los dientecitos temporales. Y con ellos comen, con ellos sonríen, con ellos funcionan, con ellos hablan. Y con ellos, nosotros recomendamos que los niños, a partir del momento que comienzan a tener dientes, sean chequeados por el dentista. Bueno, muchísimas gracias. Y rápidamente queremos hablar del programa Healthcare Volunteer, que es completamente gratis. La gente no tiene que pagar. Así es, es verdad. La gente no tiene que pagar ningún centavo para recibir tratamiento dental. Solamente necesitan inscribirse, ir al website, inscribir su nombre, dar su información, o puede llamar al número de teléfono, dejar sus datos. Y nosotros vamos a tratar de contactarlos con un dentista local, cerca de su área. ¿El estatus migratorio importa? No, el estatus migratorio no es requerimiento para que un niño pueda recibir tratamiento. Lo único que es requerido es que la persona sea de bajos recursos. Es todo lo que se requiere. Bueno, ya escucho, es un programa completamente gratis para los padres de familia, para que lleven a sus niños al dentista. Una ley estatal dice que todos los niños, antes de entrar al kinder o al primer grado, tienen que ver a un dentista. Y ahí tiene la información en pantalla, www.healthcarevolunteer.com, diagonal, dental, o puede llamar al teléfono 310-928-3611. Muchacho, regreso con ustedes a los estudios. Gracias, Claudia. Muy importante, en la siguiente intervención me gustaría que le preguntaras a la doctora y que nos dieras una respuesta. Ahorita, para poner algo en práctica ya, nosotros en nuestra casa como padres de familia, ¿cómo cepillamos los dientes de los niños? Porque a veces lo hacemos mal dañando las encías y haciendo más problemas. Le preguntas y nos dices en la siguiente intervención, por favor. Bueno, perfecto. Gracias, Claudia. Para darle ya soluciones prácticas. El cuidado dental es crucial para la salud de los niños, pero muchos padres no los llevan por falta de dinero. En minutos, te hablaré de un programa dental completamente gratis. Muy bueno ese reporte climatológico, compañera. Sí. Miles de familias, hoy por hoy no tienen seguro médico, debería decir millones, la verdad, en todo el país. Y mucho menos cuidado dental, o sea, el cuidado dental, la verdad, para algunas familias ha pasado a ser algo completamente secundario. Y ni se preocupan si lo tienen o no. Mientras puedan pagar por el seguro médico, con eso basta, dicen. Pero los dientes, especialmente en los niños, qué importantes son, Claudita Botero. Adelante, compañera. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los dientes son muy importantes y la salud dental para los niños puede hacer una gran diferencia. Pero hay un programa que es completamente gratis que los padres pueden usar y llevar a los niños para que reciban ese cuidado dental que tanto necesitan. El programa se llama Healthcare Volunteer y está compuesto por más de 100 doctores a través del Estado que dan su tiempo para ayudar a estas personas de bajos recursos. Para hablarnos del programa, se encuentra con nosotros Alfredo Paredes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo comenzó este programa? Bueno, este programa comenzó con la idea de varios estudiantes de la Escuela de Dentistas, que nosotros quisimos ayudar a la gente, a gente que tiene bajos recursos, a que encuentre una forma de llevar a sus niños para que reciba tratamiento dental. ¿Cómo pueden solicitar los padres? Ok, la manera más fácil de solicitar es inscribir a sus niños en el website que tenemos, que es healthcarevolunteer.com. Ahí lo pueden inscribir a su niño, ahí da los datos o también pueden llamar por teléfono. Ellos también pueden dejar un mensaje, dar sus datos y nosotros vamos a conectar a su niño con un doctor local, un dentista local para que también no tengan que manejar largas distancias. Y es muy importante que los niños vayan a ver a un dentista por lo menos dos veces al año. Claro que sí, es recomendable que vayan por lo menos dos veces al año, porque los niños tienen a tener caries desde muy chiquitos. Entonces, uno de los problemas, una epidemia que está creciendo y entonces nosotros queremos ayudar a que los papás tengan acceso a ir a ver a su dentista. Perfecto, y me gustaría ahora que me muestre cómo es que un niño o un padre le puede cepillar los dientes a los niños, que la prevención es lo más importante y todo comienza en la casa. Si nos puede mostrar y explicarnos. Sí, así es. Una de las técnicas que es más eficiente que nosotros recomendamos es que usted ponga su cepillo hasta los dientes de mero atrás y cepille en círculos, entonces mueve su cepillo hacia adelante y va dando diente por diente en circulitos hasta que llegue al otro lado. Una de las cosas que nosotros notamos en niños es de que los niños generalmente tienden a olvidarse de la parte de adentro del diente. Entonces, así como es importante cepillarse la parte de afuera del diente, también es importante que se cepille la parte de adentro y también la parte de arriba. Perfecto, y por lo menos dos minutos se los tienen que cepillar, ¿no? Generalmente un buen cepillamiento dura dos minutos. Si dura menos, no es suficiente. Muchísimas gracias. ¿Cómo te fue, Jorgito? ¿Es fácil? Sí. ¿Te dolió? No. ¿Te gusta venir al dentista? No. No. ¿Y por qué no? Porque me duele. ¿Te duele? ¿No te duele? Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, si usted quiere más información sobre el programa, si podemos poner la página de internet, es www.healthcarevolunteer.com, diagonal, dental, o también puede llamar al 310-928-3611. 310-928-3611 es un programa dental para los niños completamente. Y si usted no tiene papeles en este país, no se preocupe porque no le van a preguntar sobre su estatus migratorio. Gabriela, Rolando, Francisco, regreso con ustedes. Perfecto, Claudia. Gracias. Claudia, como dicen, los niños no mienten, ¿eh? Todo lo más lindo que es. Sí, me fascina. Dale, gracias a Jorgito. A todo un valiente se portó esta mañana. Oye, y a... Míjense que miles de familias, usted lo sabe, y quizá usted lo padece, no tienen seguro médico, pero mucho menos para cuidar los dientes. El cuidado dental puede salir caro. Ya cuando es demasiado tarde, tapar una muela es mucho más caro que ir a una revisión regular. Claudia Botero esta mañana nos dice por qué hay que prevenir mejor que lamentar. Claudia Adela. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, la prevención es lo más importante, especialmente cuando se trata del cuidado dental de los niños. Muchos padres no llevan a sus niños al dentista ya que no tienen ese dinero para pagar por una consulta, pero hay un programa que se llama Healthcare Volunteer y es completamente gratis. Con nosotros se encuentra la doctora María Elena Tapia para hablarnos de la importancia de la prevención. Es muy importante que los padres de familia lleven a sus niños al doctor por lo menos dos veces, ¿no? Así es, hablábamos de que requerimos que los niños vayan dos veces al año al dentista para prevenir que caries se desarrollen enfermedades o problemas más serios. También hablábamos de la necesidad de las técnicas de cepillado y de la supervisión de los padres para con los niños, ya que los niños pequeños no tienen la capacidad de cepillarse los dientes apropiadamente. Así los padres lo van instruyendo y también se van dando cuenta si existen problemas. Ahora, también hay una ley estatal que requiere que todos los niños antes de entrar al kinder o al primer grado tienen que ver un dentista. Así es, la ley determina que los niños deben recibir chequeos dentales para determinar si existe enfermedad en su boquita antes de que comience la escuela. Bueno, muchísimas gracias doctora y ahora para hablarnos del programa Healthcare Volunteer se encuentra con nosotros Alfredo Paredes. Muchísimas gracias. Este programa es completamente gratis para los padres de familia. Así es, nuestra meta es proveer servicios dentales y también en el futuro queremos ofrecer servicios médicos. Y nuestra meta es ofrecerlo totalmente gratis. Los dentistas son voluntarios, no le van a cobrar a los papás. Esa es básicamente nuestra meta. Bueno, perfecto. ¿Y tú cómo te sientes acá sentadita? Bien. Bien. ¿Te da miedo del doctor a ti? Poquito. ¿Poquito y por qué? ¿Por qué? No sabes, no es bastante fácil. Tu hermanito lo hizo muy bien. Han estado con nosotros todas las mañanas. Bueno, y si usted quiere más información sobre este programa que es completamente gratis, puede visitar la página de internet www.healthcarevolunteer.com, diagonal, dental. O también puede llamar a la página, perdón, puede llamar al 310-928-3611. 310-928-3611. Hay más de 100 doctores dentistas que están donando su tiempo para ayudar a todos los niños necesitados de nuestro estado y especialmente aquí en el sur de California. Por el momento eso es todo en parte, ahora regreso con ustedes a los estudios. Claudia, muchísimas gracias. Sí, hay que prevenir esas caries, tapar caries, qué caro es. Mejor ese. Y qué doloroso, ahí sí le agarran miedo al dentista, Claudia. Ahí sí duele, exactamente si uno espera hasta el último minuto y como tú dijiste, mejor prevenir que lamentar. Entonces si uno empieza con los niños cepillándole los dientes desde bebés, puede prevenir muchas cosas. Aunque los tenga que someter al piso, ¿eh? Porque eso hago yo todas las noches, someto al piso a mi hijo y ¡ah, ah, ah, ah! Así le lavo los dientes, pero se los lavo. Gracias, Claudia.